Este dron despega desde la pista del centro Atlas, en Villacarrillo, Jaén. Depende de la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial, FADA, impulsada por entidades públicas y privadas, y es el primer aeródromo de Europa diseñado específicamente para realizar pruebas con aviones no tripulados. Las prestaciones y las capacidades de este centro son únicas en Europa, con lo cual las grandes empresas y las no tan grandes se fijan en nosotros para poder venir aquí a realizar sus pruebas. Empresas del sector aeronáutico de países como Alemania, Francia, Gran Bretaña y España son las usuarias habituales de este centro con mil kilómetros cuadrados de espacio aéreo segregado, es decir, de uso reservado para sus vuelos. Se pueden desarrollar pruebas de prototipo de una manera segura, sin influir o sin ser influida por otros usuarios del tráfico aéreo, con lo cual el sitio es especialmente bueno y la capacidad para realizar este tipo de pruebas es prácticamente única en Europa. La especialización, la dotación de las instalaciones o la disponibilidad son las características que atraen a los usuarios. Incluso un día como hoy, que de camino para acá nos ha llovido, ha hecho viento, ha hecho de todo, llegas aquí y te encuentras que la climatología es buenísima. Para los emprendedores, por ejemplo, como yo, que en breve montaré la empresa de drones, pues estas instalaciones nos sirven para realizar todos los ensayos y potenciar todos los sistemas que podemos embarcar. Desde su inauguración en 2014, se ha convertido en un referente internacional para la investigación de tecnologías asociadas a los sistemas de vuelo no tripulados.